¿Qué es la solidaridad de los pueblos? Indistintamente del gobierno que tenga, se impone internacionalmente la autodeterminación de los pueblos y por eso hemos visto en forma tan variada, diversa, las expresiones de solidaridad en todos los continentes. Y dentro de la propia cueva del enemigo, que es los Estados Unidos, el pueblo estadounidense ha venido manifestándose en forma contundente contra la pretendida agresión de guerra, de invasión del imperialismo estadounidense a Venezuela. Y vimos entonces esta semana en varios estados norteamericanos, ¿verdad? Estados Unidos, mejor dicho, las expresiones del pueblo en solidaridad con Venezuela. Manos fuera de Venezuela. Ha sido el grito que se ha expresado culturalmente con manifestaciones de música, de teatro, de las diferentes expresiones que los pueblos han encontrado, como llevarnos a nosotros, hacernos sentir que no estamos solos, que el pueblo venezolano tiene en sus, como expresión de clase, de esa lucha de clase, los pueblos se han manifestado. Queremos saludar la representación del movimiento de los delegados de Estados Unidos y de Canadá que articuló el COSI a través del Consejo Mundial de la Paz y con la Cancillería de representaciones de periodistas, de médicos, de veteranos de guerra de Vietnam que estuvieron también acá presentes, de cultores, de cantantes que estuvieron presentes en esta delegación y que como una de las penúltimas actividades estuvieron participando en la marcha del sábado con bastante alegría, con bastante ganas de expresar la solidaridad. En ese sentido, pues el Partido Comunista, la juventud comunista, ha estado al lado de esta delegación de Estados Unidos y de Canadá en las diferentes actividades realizadas, tanto gubernamentalmente como en una participación de contacto directo que tuvieron con el pueblo en diferentes instancias del país.